Bien, tenemos la siguiente integral de 4x cuadrada más 2x más 8 sobre x sobre x cuadrada más 2 y esto al cuadrado. Entonces nuevamente si observamos, nos vamos a dar cuenta que se trata del caso número 4 de los factores cuadráticos irreductibles y repetidos, solamente que aquí tenemos el valor de x y esta x como factor en el denominador nos indica que es un factor lineal, pero esto que está aquí, x cuadrada más 2, no se puede factorizar y además de eso está elevado al cuadrado, es decir que se repite dos veces. Entonces lo que vamos a hacer es asignación, la descomposición en fracciones parciales, que aquí nos quedaría 4x cuadrada más 2x más 8, esto sería igual a para x más bx más c para x cuadrada más 2 y lo que seguiría sería de x más e para x cuadrada más 2 y esto elevado al cuadrado. De esta forma y esto lo vamos a multiplicar, recordemos que esto se multiplica por x, por x al cuadrado más 2 sobre el cuadrado. Entonces el resultado de esto lo que nos va a dar sería lo siguiente, vamos a colocarlo por aquí, un poquito más para acá, sería lo siguiente, a quedaría nada más con x cuadrada más 2 al cuadrado, bx más c quedaría nada más con x y aquí quedaría x cuadrada más 2 y el siguiente quedaría dx más e solamente multiplicado por x, de esta forma. Ahora resolvemos, aquí no olvidemos agregar aquí 4x cuadrada más 2x más 8 y empecemos a resolver 4x cuadrada más 2x más 8, aquí tendríamos ax al cuadrado más 2, es un binomio al cuadrado, que resolviéndolo esto nos daría x a la cuarta, o sea el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo, esto sería 4x al cuadrado más el cuadrado del último, que en este caso sería 4. Para el siguiente aquí tendríamos bx más c, esto estaría multiplicado por x al cubo más 2x. Para el siguiente nos quedaría dx al cuadrado más e por x, de esta forma seguimos colocando aquí 4x cuadrada más 2x más 8, enseguida ax a la cuarta más 4x cuadrada más 4 y aquí haríamos la propiedad distributiva de tal manera que esto nos quedaría bx a la cuarta más cx al cubo, enseguida después nos daría 2bx al cuadrado y finalmente aquí nos quedaría más 12x y agregamos lo último. Y después recuerden que sigue el paso de agrupar los términos que están al cubo, los términos que están al cuadrado, los que no están elevados a nada y vamos a ir agrupando. Entonces por ejemplo aquí quedaría x a la cuarta, empezamos a agrupar, nos quedaría a, a sería el primer valor que está a la cuarta, ya que multiplica esto, b también, entonces vamos a poner a más b, de esta manera agreguemos los que estén al cubo y vemos que aquí está por ejemplo c y nada más tenemos a c agregado al cubo, buscamos los que estén al cuadrado y vamos a ir tachando los que estén al cuadrado para que no nos hagamos aquí bolas y vemos que aquí está el primero, aquí es 4a, por aquí 4a, buscamos otro que está al cuadrado, aquí está, que sería 2b, buscamos otro que está al cuadrado y aquí está d, más d, de esta manera. Ahora busquemos los que no están elevados a nada, que son lineales y aquí observamos que aparece por ejemplo 2c, más e, 2c, más e, 2c, más e, de esta manera y aquí juntamos los que no están elevados a nada, por ejemplo aquí tendríamos el primero que sería 4a, buscamos otro por aquí y no hay, no hay, entonces nada más quedaría como 4a, de esta forma. Ahora, lo que sigue es ir agrupando cada uno de ellos, por ejemplo, como no hay x a la cuarta en el primer miembro, tenemos un 0 y ese 0 va a ser igual a a más b, buscamos si hay x al cubo, tampoco hay, también tenemos un 0, buscamos de este lado y el único que está es c, buscamos aquí que tengan al cuadrado, x al cuadrado y vemos que el coeficiente es 4, entonces colocamos aquí 4. 4, de este lado pondríamos 4a más 2b más d, 4a más 2b más d, buscamos aquí los que no están elevados a nada, no tienen ninguna literal y es 8, y este 8 sería igual a, buscamos aquí 4a, ya, por aquí nos pasamos al 2x, a ver, a ver, estamos haciendo un lado a 2x, volvemos de nuevo, aquí 2x sería 2 y aquí los únicos que tienen x sería 2c más e, entonces vamos a poner 2c más e, ahora sí colocamos 8 y 8 sería igual a 4a, de esta forma. Ahora, si observamos todo esto, serían nuestras ecuaciones, nuestras ecuaciones, donde podemos obtener los valores de a, de b, de c, de d y de e, entonces vemos que algunos ya están de manera directa, por ejemplo, el valor de c es 0, entonces voy a establecerlo aquí, c es igual a 0, buscamos otro valor que podemos sacar, a, de esta manera, aquí fíjense bien que puedo agarrar, a igual a 8 sobre 4, y esto me daría 2, por lo tanto el valor de a es igual a 2, vemos otro por aquí, y aquí está, a más b es igual a 0, por lo tanto si yo despejo a a de aquí, esto sería igual a menos b, y esto sería entonces menos 2, por lo tanto el valor de b es igual a menos 2, ya tenemos el de a, ya tenemos el de b, ya tenemos el de c, nos falta el de d y nos falta el de e, buscamos entonces aquí, tenemos una ecuación que dice, 2 es igual a 12 más e, vemos esto aquí, vamos a ponerlo aquí de un colorcito azul, y vemos que 2 menos, fíjense bien, menos 12, estoy despejando, es igual a e, entonces por lo tanto como 12, esto es 0, porque c vale 0, entonces nada más nos queda 2, por lo tanto el valor de e es igual a 2, buscamos el otro valor que para nosotros sería aquí d, entonces d valdría, buscamos el valor de d, aquí lo tenemos, de esta ecuación, despejamos, aquí nos quedaría 4, menos 4 veces a, menos 2b, esto sería igual a d, entonces vemos aquí, que sería 4, menos 4 veces a, pero a vale 2, menos 2 veces b, pero b vale menos 2, y esto sería igual a d, por lo tanto aquí tendríamos 4, menos 8, más 2 por 2 serían 4, igual a d, entonces 4 más 4 serían 8, menos 8 es 0, por lo tanto el valor de d es 0, ya, ahora una vez teniendo ya estos valores, estos coeficientes, ya podemos comenzar a sustituirlos en las integrales, que vamos a obtener, entonces vamos a poder hacer esto de la siguiente forma, aquí me quedaría integral, vamos a soltarlo por acá, aquí nos quedaría integral, del primer valor que dice a, sobre x, pero a vale 2, ponemos 2, y lo dividimos sobre x, de esta forma, el siguiente sería, más la integral de bx, b vale menos 2, entonces ponemos acá, menos 2x, más el valor de c, pero c vale 0, entonces no hace falta colocarlo, sobre x cuadrada, más 2, para el siguiente nos quedaría, más la integral de d, pero d vale 0, si d vale 0, entonces omitimos toda esa parte, y nada más nos quedaríamos con e, que vale 2, sobre x al cuadrado, más 2, y todo esto al cuadrado, diferencial de x, aquí se nos está pasando, diferencial de x, ahora seguimos haciendo las integrales, sacamos este 2, y nos va a quedar diferencial de x, sobre x, y sabemos nosotros, que eso se trata, de un logaritmo natural, de x, para el siguiente caso, nos quedaría aquí, el menos, que tenemos acá, esa integral, la resolvemos de la siguiente forma, le colocamos aquí, u, igual a x cuadrada, más 2, por lo tanto, la diferencial de u, sería igual a 2x, diferencial de x, ahora, si vemos esto que está aquí, ya lo tenemos acá, aquí está 2x de x, entonces, como si tuviéramos, la integral de du, sobre u, de esta forma, aquí en este caso, sacamos a 2, y nos quedaría, diferencial de x, sobre x al cuadrado, más 2, y todo esto al cuadrado, seguimos aquí resolviendo, de aquí nos quedaría, entonces, esto es igual a 2 veces, logaritmo natural de x, menos, el logaritmo natural de u, que en este caso, u es x cuadrada, más 2, ponemos acá, x cuadrada, más 2, y nos quedaría, esta integral, que ven ustedes aquí, que es diferencial de x, sobre x al cuadrado, más 2 al cuadrado, y esta integral, la vamos a resolver, en otro video, porque se trata de una integral, por sustitución trigonométrica,